Música Muy buenas chicos y bienvenidos a la CineShot 15W35B de Minecraft 1.9 Y chicos he empezado a mirarme la 15W35A que ha salido minutos antes vale Solamente que he tenido que cambiar a la 15W35B que va a ser la que voy a grabar Porque la 15W35A hace esto Vamos a ver, estamos en la 15W34A Antes de nada, antes de cambiar a la B Y como podréis ver los zombies no se mueven Esto es un zombie pequeñín Si pongo un aldeano al lado pues el aldeano puede hacer prácticamente lo que le dé la gana Y además también me he dado cuenta de una cosa Un aldeano por ejemplo si lo ponemos en la nieve cae Pero un zombie no cae Entonces nada, este es el cambio que se ha hecho en la 15W35B Y bien chicos, dicho esto voy a enseñaros los cambios Por un lado tenemos una nueva textura en los common blocks También tenemos la textura de los aldeanos zombie cambiada según su profesión También he estado haciendo experimentos con ello, ahora lo enseñaré Y después aparte también se ha nerfeado por un lado Bueno, se ha nivelado mejor dicho Más que nerfear se ha nivelado el daño y la velocidad de las armas y herramientas en Minecraft Ahora enseñaré cuál es el cambio más importante en esto Así que chicos voy a empezar por aquí Que lo tengo más cerca vale Tenemos una textura en los common blocks cambiada Como estáis viendo el borde es más oscuro Y también tenemos una nueva textura que es esta vale Esta es la que teníamos anteriormente Ya tenemos esta también Y en este caso esto va a ocurrir cuando a la vez tengamos una pestaña puesta en condicional Y también puesto el always active Un nuevo botón que aparece a partir de ahora Y que hace que el common block no necesite redstone para poder activarse Esto va a funcionar solamente en este caso en los common blocks chain En este caso ya sabéis que el chain era el encadenado Que solamente se activaba cuando el common block que teníamos anteriormente El que justamente está antes y apuntando hacia él También se ha activado vale Ya sea se haya ejecutado o no se haya ejecutado Que de eso dependía la pestaña condicional Sin embargo cuando tengamos un chain a la vez condicional Y a la vez con always active Va a poder activarse sin tener que tener un bloque de redstone justamente al lado Lo cual va a hacer que se puedan reducir el tamaño También aún más todavía de los common blocks chain En este caso pues está en las tres O sea está en azul también Y en naranja Y no encuentro por qué Porque realmente no va a funcionar nunca Si ya he estado probándolo Por lo tanto quizás en el futuro se haga algo para que funcione Porque me parece una tontería el tenerlo como icono Y como textura a la vez también Y como comando Pero no se pueda llegar a utilizar Pero bueno os voy a enseñar el ejemplo vale Digamos que tenemos aquí pues un common block de impulso por ejemplo Y aquí tenemos el chain vale Chain condicional y always active al mismo tiempo Este por ejemplo tiene un barra 6 hola Y este tiene un barra 6 hola 2 Como estáis viendo aquí no tenemos ninguna señal de redstone Que en este caso era totalmente necesario en el chain Para que se ejecutase una vez que habíamos activado este otro Y como podréis observar un momentín que voy a cogerme un bloque de redstone Voy a activar esto por aquí Y como veis hola y hola 2 En este caso le ponemos también otro más Vamos a poner otro más por aquí vale Este por aquí Voy a poner barra 6 adiós Y aquí voy a poner otro más Y va a ser un barra 6 Que podemos poner cualquier comando vale A ver si puedo escribir bien ahora si Barra 6 me voy Como hacíamos en el otro Pues lo mismo vale Activamos y tenemos el hola hola 2 Adiós y me voy sin tener que haber puesto ningún bloque de redstone por aquí Si no lo pusiéramos vale Si esto le quitemos la pestaña esta Ponemos en need redstone Need redstone Y need redstone Pues aunque yo active esto Como veis solo se activa el hola Porque tendríamos que tener la señal de redstone Aquí para que todo esto se ejecute Como estáis viendo Así que bueno pues sería el cambio en los command block Como estáis viendo aquí también tenemos Las skins nuevas de los aldeanos Que un momentín están aquí apuntando a esto Porque tengo dos aldeanos Que he transformado vale He estado transformando a aldeanos zombie Con la ropa esta A aldeanos normales Y me he dado cuenta De que no mantienen la profesión Es decir yo por ejemplo Voy a hacer un summon De un aldeano zombie Con la profesión 7 por ejemplo Como estáis viendo tenemos al aldeano zombie Con la túnica verde Ya igual que sea profesión 7 Como profesión 6 O profesión 5 En este caso como veis Solamente salen con túnica verde Desde la 5 hacia arriba Y en este caso A mi me ha parecido bastante extraño Gracias a Radixan por cierto Por darme el comando Porque ya sabéis que cuando Invocamos a un aldeano No es con el tag este Sino que sería solamente Con profesión vale Esto va a llegar al profesión Solamente está como tag Para los aldeanos zombies Y bueno pues lo he dicho chicos Me ha dado esto He estado intentando transformar Aldeanos zombies En aldeanos normales Que como vais a ver Voy a activar todo esto Para que funcione Y bueno veréis Que cuando se terminen de transformar No van a tener nada que ver Con la profesión Que realmente deberían tener En principio Habían dos aldeanos normales Vale El intercambio era 20 de lana Por una esmeralda Si no me equivoco Y cuando estos tres se transformen Vais a ver que los tres Son exactamente el mismo Eso si no mueren antes A ver un momentín Que voy a poner por aquí Redstone Para que no se terminen De morir con el sol Y cuando se han transformado Volvemos a ellos Y vemos que es lo que ha pasado Vale Bueno lo dicho Como estáis viendo Tenemos al aldeano zombie Con la túnica verde Tenemos al aldeano zombie Con la túnica de cocinero Al normal Bueno este sería el granjero Si no me equivoco Al librero Aquí tenemos Espérate El librero cual era Era este verdad Bueno no importa Aquí tenemos todas las profesiones El herrero y demás Y bueno chicos Pues simplemente Cuando transformemos un aldeano Con una profesión Se va a transformar en el zombie Siempre y cuando se transforme Y no muera Pues con la ropa que tenía en vida Vale O cuando era un aldeano normal Simplemente El cambio está En que cuando transformamos Un aldeano zombie Sea la profesión que tenga En un aldeano normal Vais a verlo vale Yo voy a hacer así Voy a hacer así Y voy a hacer así Y voy a transformar A todos estos también Vamos a ello Pues vais a ver Que todos van a llegar A tener una única profesión Y bueno Pues que no merece mucho la pena El hacer esto Porque al final No conseguimos el aldeano Que queremos Pero hay que tener en cuenta Que esto es lo primero O sea la primera vez Que lo vemos Seguramente la próxima snapshot Ya se pueda llegar a conseguir La profesión anterior Que tenía el aldeano Antes de convertirse en zombie Y bueno pues Yo creo que con esto Ya Ya hemos visto Todo lo que tenemos En esta snapshot de hoy Vale Después también tenemos El nivelado De las armas y herramientas Que he comentado antes Vale En este caso Pues me vuelvo otra vez A lo que enseñé En la snapshot anterior Como estáis viendo Tenemos a la azada Que en este caso La azada de diamante Y la de hierro Si no recuerdo mal Bueno no De la azada Iba aumentando su daño Conforme Iban a accionarse De madera De piedra Etcétera Vale Como estáis viendo ahora Tiene uno de daño Tiene uno de daño Uno de daño Uno de daño Y uno de daño Sin embargo A partir de ahora Lo que va a hacer Es mejorar la velocidad Vale Como estáis viendo Tenemos una de madera Que tiene uno de velocidad de ataque La de oro Tiene uno de velocidad de ataque La de piedra Tiene dos La de hierro Tiene tres Y la de diamante Tiene cuatro En este caso Pues la mejora Enlazada Será de velocidad Si tenemos una azada Encantada Seguramente Tendremos mucho más ataque Pero no tendremos Tanto como antes Por lo tanto No están tan chetadas Y no llegarán A sustituir A una espada En ningún momento Después tenemos El pico Vale El pico También se ha cambiado En este caso Pues como veis El pico Tiene cinco de daño De ataque Lo mismo que antes Pero también Cambia la velocidad De ataque En este caso Pues se va a mantener La velocidad de ataque En todos los picos Pero va a ser De uno coma dos Después también Se cambia la pala La pala también Estaba muy setada Tenía siete coma cinco De daño de ataque En la espada de diamantes En las nexotas anterior Se han bajado A cinco coma cinco Y la velocidad de ataque Se ha dejado en uno Vale En este caso Pues según también La pala que sea Pues tendrá Más daño de ataque O menos Pero no llegarán A superar El daño de ataque Que tenía una espada A partir de ahora Vuelve otra vez Toda la normalidad Y después tenemos también El hacha Que se ha vuelto a nerfear Que en este caso Bueno se ha nerfeado El daño de ataque Se ha bajado Un punto de daño de ataque En todas las asas Sean del material que sean Pero en este caso Se ha mejorado La velocidad de ataque Como veis Es cero coma nueve En todas las asas Sean del material que sean Entonces bueno Como veis Se ha cambiado La espada se ha mantenido Tal como estaba al principio En uno con cuarenta y cinco De velocidad Más siete de daño de ataque La de diamantes Y el resto pues como antes Pero el hacha El pico Y la azada Bueno y la pala también Pues se han nivelado De la manera que os acabo de comentar Así que chicos Ahora si Creo que con esto Ya tenemos todos los cambios Importantes Y que se pueden Llegar a enseñar De esta snapshot La 15W35A y B Y nada chicos Pues si sale alguna mañana Seguramente Lo volvamos a ver Vamos a ver Que más van trayendo Las siguientes snapshots Espero que os haya gustado Un montón Agradecería un like Y un favorito Bueno Por intercambio Por este vídeo En el que os informo de todo Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego chicos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!